Tenemos a 14 municipios en Foto Coahuila y tuvimos 10 actividades más durmadas también. El año pasado fueron 36, entonces son 46 actividades las que estaremos llevando, 80 participantes en todo este gran programa, son 80 personas tanto coahuilenses como de otras partes del Estado los que conforman este Foto Coahuila, que creo que es un Foto Coahuila pues que ya está hablando de una consolidación, precisamente de una continuidad de lo que se hizo desde el primero hasta ahorita, hasta el año pasado. Entonces, creo que es algo importante, sobre todo la importancia como ya mencionaba a los derechos humanos, a la reflexión de género también. La ley de solidaridad son fotografías que van a estar en las rejas de la de nuevo y que son sobre la década de los 60, los 70 y los 80 del Foto Periodismo de la Dinométrica. Y bueno, se recibieron en total 2.046 fotografías de 700 participantes, digo porque tú podías participar ya sea con una fotografía o con una pequeña serie que no excediera a las redes sociales. El primer lugar, él es de Veracruz, con la serie Infancias Maco Arresto, Hugo Alexis Reina Hernández de Tamaulipas. En segundo lugar, Jorge, nosotros también queremos estudiar. Y en tercer lugar, Alacá, California, Jorge Dueñez, el concurso con una serie, no tiene título, pero se aprecia, familias que dialogan a través del muro. Son 100 mil pesos en el lugar, 60 mil al segundo, 40 al tercero, y por supuesto la multiplicación de las fotografías, los trabajos ganadores, más, digamos, todos los otros trabajos que se consideran interesantes e importantes.